Buenas tardes, tardes, perdón a todos, bienvenidos a la sesión número 49 de la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 12 horas con 9 minutos del día martes 7 de noviembre de 2023, damos por inicio a los trabajos de esta comisión, por lo cual solicito a la secretaria, a la regidora Karina, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Adelante. Buenas tardes, con su permiso, Oscar Aronelas Martín, José María Ññiguez Franco, Arturo Pérez Martínez, Karina González Pérez, Mireia Franco Barba, María Dolores Aceves González, Susana Jaime Mercado, Rosa Adriana Reynoso Valera, Ramón González González, tiene falta justificada, Rigoberto González Gutiérrez, tiene falta justificada. Le informo que estamos presentes 8 de 9 ediles, de 10 ediles, es cuanto. Muchas gracias. Existiendo coro se declara abierta la comisión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Para regirla se propone el siguiente orden del día, por lo cual solicito a la secretaria de lectura a los mismos. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio EX-01-396-2023, suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicita se autorice la obra ampliación en sección norte sobre la vialidad de ingresos del tecnológico superior Mario Molina, Pazquel y Hernández, ubicado en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1.657.021.23 pesos. Punto número 4, con el oficio número 14-023-2023, suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hace del conocimiento de esta comisión la petición del arquitecto Gerardo Gutiérrez Íñiguez, donde solicita la autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatilán de Morelos de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Privanza, ubicado al lado poniente del fraccionamiento San Ángel, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatilán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de áreas de sesión para destinos y vialidades. Punto número 5, mediante el oficio número 14-024-2023, el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hace del conocimiento de esta comisión la petición del arquitecto Gerardo Gutiérrez Íñiguez, donde solicita la autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatilán de Morelos de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Virreyes, ubicado por la calle Domingo Gutiérrez y calle Vallarta en San José de Basarte sin número, al norte de la ciudad de Tepatilán de Morelos, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicio de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y cenamiento del municipio de Tepatilán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de áreas de sesión para destinos y vialidades. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, clausura. Es cuanto. Gracias. Les pido levantar su mano si estén de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Doy la bienvenida a los arquitectos José Jesús y Javier. Bienvenidos. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretaria. Con su permiso. Punto número 3, mediante oficio EX-01-396-2023, suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicita se autorice la obra ampliación en sección norte sobre la vialidad de ingresos al tecnológico superior Mario Molina Pásquez y Hernández, ubicado en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de un millón 657 mil 021.23 pesos. Es cuanto. Muchas gracias. Para explicar este punto, pido que dale el uso de la voz al arquitecto José Jesús Reyes, para que lo explique. Se le levanta su mano, por favor. Gracias. Adelante, arquitecto. Gracias, regidor. Muy buenos días. Regidoras, buenos días. Regidores, buenos días. Como se nombró al principio, esta obra es un complemento hacia los proyectos que se están realizando por parte del gobierno del Estado, que es el Mario Molina, la universidad, el tecnológico, y esta obra es una obra complementaria. En anteriores comisiones se había aprobado la ampliación al camino Cajisle, lado sur, para la ampliación de dicha vialidad. Y en esta ocasión solicitamos la ampliación del mismo camino, pero del lado norte. Esto es para tener un banquete asandador y una ciclovía. Estas obras complementarias también se estarían realizando más adelante. Ahorita lo que necesitamos es la ampliación, para ir teniendo libre el acceso para poder realizar estas obras. ¿Sería cuánto, regidor? ¿Alguna duda o comentario, regidores, regidoras? Quien esté a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba con ocho votos a favor de ocho presentes. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número cuatro. Con el oficio número 14-023-2023, suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hace del conocimiento de esta comisión la petición del arquitecto Gerardo Gutiérrez Íñiguez, donde solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado PRIVANCE, ubicado al lado poniente del fraccionamiento San Ángel, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de áreas de sesión para destinos y vialidades. Es cuanto. Adelante arquitecto, José Jesús. Sí, qué tal, muy buenos días. Aprovechando la comisión del día de hoy, teníamos ahí también en la cola recibir estos dos fraccionamientos, PRIVANCE y REYES, ya teniendo todo listo para hacer la recepción por parte de obras públicas, PRIVANCE está en San Ángel, a un lado de San Ángel, por la carretera Ayahualica y REYES también allá está en la villa. ¿Sería cuánto? Miren, aquí están los expedientes con las constancias. ¿Cuál? ¿Las constancias? Las constancias de servicios, igual aquí está también el personal de ordenamiento territorial para cualquier duda sobre el mismo, tanto de este punto como del siguiente, para que lo explique. Adelante, regla. ¿En dónde está situado este nuevo desarrollo habitacional? Pido el uso de la voz para el arquitecto Javier Gómez. Adelante. Buenos días. Ese fraccionamiento está a un lado del fraccionamiento San Ángel. ¿Por Colosio? Por carretera Ayahualica. De la parte de San Ángel por la parte trasera. Ese es el desarrollo. ¿Atrás de San Ángel? Así es. ¿Entras por el Puchote? Entras por ahí, por el mismo Coto. Así es. ¿Por el Coto? Sí, entras por el mismo ingreso de San Ángel y por ahí tienes acceso a ese desarrollo. Javier, ¿no tendrás tú a la mano un plano de este fraccionamiento? No, a la mano no. No. ¿En expedientes? En expedientes. Que ahí viene también la escritura de las escrituraciones de las áreas de excepción de destinos y vialidades también, que se aprobaron ya hace tiempo. Gracias. 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 Javier, ¿cuánto tiene más o menos este fraccionamiento en proceso? Proceso de cuando inició esta administración ya tenían pavimentos, ya tenían básicamente todo, nomás esperaron a tener todas las constancias y básicamente se está recibiendo apenas, pero yo creo que va a tener aproximadamente unos de tres a cuatro años que lo iniciaron. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario, regidores, regidoras? Ninguna. Quien está a punto, quien está a favor de este punto, hacerlo saber levantando su mano, por favor. Gracias. Se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número cinco. Mediante el oficio número catorce, o tú cero veinticuatro, diagonal dos mil veintitrés, el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hace del conocimiento de esta comisión la petición del arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñiguez, donde solicita la autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Virreyes. Ubicado por la calle Domingo Gutiérrez y calle Vallarta en San José de Basartes, sin número, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos. Anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de escritura en áreas de sesión para destinos y vialidades. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. José Jesús. Sí, al igual este fraccionamiento está pegado al campo de fútbol de la villa, ya tiene, prácticamente ya se ha terminado, nada más es cuestión de darle seguimiento pues para recibir este fraccionamiento y sería todo. Gracias. ¿Alguna duda o comentario? Es muy, muy… los requisitos son los mismos que el punto anterior, simplemente aquí ya está haciendo el… se está realizando el… el evento de recepcionarlo, bueno, autorizarlo para que se recepcione posteriormente. ¿Alguna duda o comentario, regidores? Quien esté a favor del punto expuesto, hacerlo saber levantando su mano. Se aprueba con siete votos a favor y una ausencia del regidor Mario. Pasamos al siguiente punto, adelante. Punto número seis, puntos varios, es cuanto. No habiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto, adelante. Punto número siete, clausura, es cuanto. Muchas gracias, siendo las doce horas con veintiún minutos del día martes siete de noviembre de dos mil veintitrés, estamos por terminados los trabajos de esta comisión, muchísimas gracias, excelente tarde.